muy buenas que hay pitbull estamos aquí en un vídeo de monster legend a ver si esto es que carga, aproveche que hoy día martes para grabar esto vengo la verdad con unos días bastante ocupaditos y los que me quedan el fin de semana seguramente vuelvo a viajar no se viene a qué tarde pero vamos a que trato de grabar lo que puedo tengo un montón de reviews atrasadas la verdad yo creo que un día esto me voy a tener que tomar todo un día y grabarlas todas del tirón preferentemente un día que haya no potenciador pero bueno hay potenciador digo que haya de todo alimentar este intenté sacarlo el cabrón y no me salió muy contento la verdad porque con este irón de lo que voy a sacar ahora ya me puedo subir el mío a 120 ya o sobrado esto no está cruzando nada porque no está cruzando nada esto es un épico no sé si activar kamala me parece que no estamos en la primera fase y yo la verdad que aquí lo único que me gustaría sacar es a la muñeca esta de y linda se llama y en la india donde me estaba ni daría el tema es que claro bueno el otro no me apetece mucho la verdad el tema es que ni daría sale por cruce normal entonces no me apetece la verdad andar activando kamala ahora prefiero dejarlo para cuando pongan al rey helado no me acuerdo la llamada shinshaya creo que lo llamo o algo por el estilo estoy subiendo de copas sin hacer nada o sea puja punta de defensa pero bueno sin más vamos a hacer una review de este muchacho aquí que lo tenemos me sale con tres espacios y bueno dicen que es el mejor atacante de planta y puede ser de hecho estuve viendo sus ataques y no sé si el mejor como tal va un poquito de la mano con short porque es para un es más yo me atrevería a decir porque muchos lo comparan con short y yo me atrevería a decir que short por ahí tiene un poquito más de o sea como en realidad me parece que yo no funciona un poquito mejor en el tema de que como tiene el odia el odia agua y pertenece al libro de agua de verdad hace mucho daño cuando le toca con gente este no este tiene odia volador creo que también es muy bueno o sea dado odia alados no que por otro lado es grupal o sea que puede ser un poquito mejor pero lo que tiene es que pertenece al libro familia y legiones del mal o sea que no estaría sirviéndonos de mucho o sea sí que me refiero a obviamente sí que sirve pero no no es que siempre vamos a estar contra enemigos alados no a eso es a lo que me refiero pero bueno sin más dilación vamos a subir lo tengo ahí también el otro al tanque este de planta el que dieron en la carrera que también lo tengo que subir se ve chulo así de niño de niño se ve chulo cuando lo subes también bueno también cabe destacar que short lo dieron el 115 que es otro punto positivo a este pues hay que subirlo pero bueno no digo que sea mal monstruo sino como todos hacen esa comparativa pues así que bueno decirles también que es atacante puliduro tiene muchísimo daño y que de hecho yo le voy a quitar uno de los ataques de daño la verdad específicamente el que tiene vamos a que tiene 2 1 2 3 4 es que tiene un 1 con 0 cooldown que habría que dejárselo sinceramente pero a verdad que se les pasa que ataques a sí mismos siempre son buenos por si te poseen o algo por el estilo yo creo que le voy a dejar el tiene un grupal bastante fuertecito ahí de primera para los que lo consigan y no tengan todavía la posibilidad de subirlo al 100 corte salvaje este vendría a ser claro este es corte salvaje que por más que acá diga que es un 50% en realidad es un 100% y tiene 0 de cooldown este sería un muy buen ataque para dejar aquí es de 50 de daño o sea que bastante bien por 0 de cooldown pero ya me parece que no que no lo voy a dejar más que nada porque tiene uno aunque tiene uno de 60 vamos que vale tampoco tampoco lo voy a dejar a veces de 60 este es el que digo he venido a luchar he venido a luchar no lo he visto en las builds a mí me parece que tiene que ir yo sinceramente se lo voy a dejar se lo voy a dejar más que nada porque como digo un ataque a sí mismo y encima vean que claro el monstruo no es tan efectivo si no hay monstruos alados del otro lado vamos que si sigue siendo efectivo porque tiene daño a sí mismo y potenciador de daño entonces por más que si es con el odio alados pues mejor tendría que lo que habíamos sacado la cuenta ya una vez era algo de unos 400% de daño no me acuerdo contra monstruos alados pero claro esto esto es un orco este lo voy a dejar el tema es ese que si como si tiene que ser contra el enemigo salado por eso yo mismo prefiero dejar he venido a luchar porque como les da debilidad la natura a ellos y el grupal fuerte es de natura precisamente pues yo creo que va a venir bien también esto no lo voy a dejar me estaría faltando el grupal y bueno y el ataque este que se llama guerra este sería el grupal el grupal es de 40 no es la gran cosa pero como digo con todos los potenciadores de daño yo creo que haría muchísimo daño de todas formas vamos a terminar de subirlo por aquí ahora nos estaría faltando el que nos estaría faltando ah claro el que nos da doble daño y toda la bola esa ya se me estaba el guerra se me estaba pasando el guerra en el nivel 70 capaz que sale o acá acá hay probable que salga bien aplica potenciador de daño y odia alados a todos los aliados y otorga a sí mismo doble daño o sea es bastante bueno en realidad el ataque así que lo vamos a poner acá y ahora pues quedaría subirlo no tengo muy buenas runas para ponerle de hecho ni siquiera sé no creo que le ponga runas la verdad y no quiero hacer más larga la review como digo ando con muy poco tiempo la temporada del Fortnite está por terminar y le quedan creo que 7 días y todavía me quedan creo que 4 niveles por subir o sea que tengo que ponerle un poquito de ganas a eso acaba de terminar la temporada del Mobile Legends así que también meterle ahí que tengo que meterle un poquito de tiempo al principio es lo mejor para subir de liga porque están todos en el mismo nivel entonces pues eso nada en teoría mañana me llega el móvil nuevo así que tendré que ponerme ahí a pasar todas las cosas los juegos no sé si los voy a pasar pero lo que vendría a ser la información personal el whatsapp y tal y todas esas cosas al móvil nuevo y uff no vean eso me va a llevar un tiempito seguro así que bueno vamos a hacer un repaso de esto así ya me lo quito de encima tenemos el ataque que les digo he venido a luchar que no lo he visto mucho sinceramente y debería para mí me parece que debería estar lo que no sé muy bien porque o sea es un ataque a los enemigos dice se elimina a sí mismo todos los efectos de estado negativo aplica debilidad ante elementos de natura y confusión a todos los objetivos o sea que es un grupal que no hace daño aturdimiento y debilidad a la natura por eso es lo que yo digo si nosotros usamos guerra tenemos potenciador de daño y doble daño pero no hay enemigos alados en el otro equipo bien nos vendría antes haber tirado esto o sea nos llevaría nos llevaría dos turnos pero bueno tranquilamente podríamos adelantarle el turno con alguien más o si tenemos un buen control de lo que no nos importaría para que cuando nosotros tiremos este grupal si hay enemigos alados le sacaríamos la hostia si no hay enemigos alados por lo menos tendríamos la posibilidad de aplicarles debilidad ante la natura para que este ataque saque un poco más y luego tenemos este ataque que es de 70 si no me equivoco de 70 con noqueo me pareció que un ataque con noqueo pues hay que dejarlo bastante bien decirles que el monstruo no se está potenciado no tiene 3608 de fuerza es que eso es muchísimo y 3421 de velocidad que dentro de todo está bastante regular 31.000 y poco de vida y que otra cosita decirlo bueno tiene el rasgo este orco que es como un endurecido pero de orco y luego en el ataque especial tenemos baile de orcos un ataque individual de 80% que sangra a todos los enemigos y aplica 40% de daño o sea es como que al que tú eliges es como parecido al de Alex Bond tú eliges a uno y le saca 80% y a nosotros le saca 40% de daño y luego le deja el sangrado así que bueno ya vale poco más que decir les voy a ver si hago tiempito ahora de grabar alguna de las otras reviews que tengo por ahí revoladas espero que hayan conseguido este monstruo yo lo conseguí por células aprovechen que hay ahora mismo venta de células capaz que sale y pueden llegar a comprar y subirlo ya saben las primeras 20 lo que hago yo siempre compran las primeras 20 y así se van creando los monstruos en poco más de 2 meses se llenan de monstruos como yo y luego no pueden hacer las reviews obviamente porque son muchos pero bueno así que bueno ya vale poco más que decirles un saludito y los dejo con el panda PANDO 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 конечно pano PANDO 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 PANDO